Un problema de visión puede influir en problemas de lectura, puede generar dificultades a la hora de llevar a cabo el movimiento que tienen que hacer los ojos para poder leer. Normalmente los síntomas que suelen ser más habituales es que se salten líneas, se salten renglones, se utilice el dedo para leer, como marcador para no perderse, existen también movimientos de cabeza y claro, todo este esfuerzo que le va a conllevar al niño no perderse de renglón, leer la palabra que tiene que leer en cada momento, también puede afectar a su comprensión lectora y a poder entender bien lo que está leyendo. Habitualmente la distancia adecuada para poder leer nosotros le llamamos distancia de Harman, que es la distancia que hay del codo a la barbilla. Esta distancia, por tanto, no hay una distancia fija, cada persona tenemos esa distancia. Habitualmente se habla sobre unos 40, 30, 40 centímetros, pero ya digo, podemos calcularla teniendo en cuenta si, por tanto, mi distancia adecuada de lectura podría ser la siguiente, que es del codo a mi barbilla.